Hola empresarios de Novita, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Y seguimos sin bajar la guardia. Les recordamos que como empresa hemos desarrollado un paquete llamado Squat 19, el cual nos permite que podamos nosotros seguir dando la información preventiva, de acción, para cualquier necesidad que tiene la gente en la actualidad, que busca aquellos nutrientes naturales que puedan mejorar su sistema inmunológico. Así que aprovecha este importante paquete Squat 19, el cual te presenta a ti estos maravillosos cuatro productos, y también incluye este paquete, un paquete con tres curabocas, como el que estoy usando ahorita y modelando. La verdad, hemos recibido muy buenos comentarios, porque tiene la particularidad de que no se te cae, lo puedes traer aquí colgadito, te lo pones nuevamente. Otra cosa es que es un material lavable, que permite que tú puedas, usando uno hoy, otro mañana, que los puedas estar combinando. Existen estos dos colores, el que traigo yo aquí color negro, y este color azul, la verdad, que ha causado la fascinación. Una, por la forma en la cual se puede adaptar, porque este, si te fijas, tiene una forma más anatómica de ajuste, que tú dices, oye, pues me gusta un poquito más holgadito, o más apretadito, lo puedes hacer sin ningún problema. Y esto viene en el paquete Squat 19. Así que te invitamos a que lo puedas usar para tu consumo, o si tú quieres promoverlo para la venta, este paquete te brinda más de dos mil pesos de ganancia. Así que, a echarle ganas con Neovita, y vamos a iniciar el día de hoy con un tema muy importante, que tú lo ves, y yo, de repente que yo lo leí, y me sentí como, digo, no voy a decir como Doña Florinda, voy a decir como el profesor Jirapal, de verdad, sentí que salieron los corazones, porque se llama, simplifica tu vida con amor. Así que, con mucho amor vamos a iniciar, Gabriel. Gracias, gracias Héctor, y bueno, por un lado, este, tus corazones de Doña Florinda, el corazón de la sala, y ahí yo de, muah, muah, muah. Porque vamos a hablar un poco de los temas sobre negocio también, en cuanto a cómo aprovechar estos canales en temas de negocio, y también, por supuesto, vamos a ir después a Doña Florinda, también por aquí. Vamos a platicar, primero, como lo hemos hecho en otros momentos, algunas cosas que quiero repasar de la ocasión anterior, porque se van ligando, se van concatenando, con lo que vamos a ver hoy. Hablábamos nosotros, el tema anterior decía, este, recuérdame cómo, cómo era. Lo de los límites y límites. Límites y límites, claro, gracias, gracias. Y cuando hablábamos nosotros, por un lado, de límites, decíamos, tienes que aprender a poner límites. Y hablábamos de aprender a decir que no, hablábamos de hacer un ejercicio que, no sé si alguien mandó su carpetita. Sí, aquí tenemos dos tareas de cómo decir que no. Ah, perfecto, perfecto, me parece maravilloso, porque vamos a aprender nuevas estrategias. Y, por otro lado, decíamos, pero no te limites. Pon metas audaces, pon muchas metas. Y entonces, no nada más una, sino decíamos que había gente que tenía 100 metas, 89 metas, y a lo largo de su vida decían, esta ya la cumplí, y esta ya la cumplí, y se iban sorprendiendo de cómo iban palomeando cada una de las metas de su libro de metas. Justo por eso, voy a hablar ahora de la actitud. Nuevamente, Brian Tracy nos dice que la actitud es el resultado de nuestros pensamientos. De otra manera, él lo que lo dice es, ¿qué piensas? Se ve en tu conducta, aunque no me digas lo que piensas. Se ve en tus resultados de vida, se ve en tus acciones diarias, porque nuestras actitudes son un reflejo de nuestros pensamientos dominantes. Ahora, estos pensamientos, ya dijimos que se pueden alterar, y van a alterar al mismo tiempo o de forma simultánea, nuestras actitudes. Y un ejemplo que pone aquí muy interesante Brian Tracy sobre esta capacidad, es un vendedor que no le estaba yendo bien. Y entonces, el vendedor habló a su casa, él estaba fuera de casa, era viajero, y entonces, donde contesta la esposa, oye el tono, porque se transmite. apagado, deprimido, tristón, ¿cómo te va? Pues bien, ahí van las cosas. Y entonces, la esposa pensó que tenía que decirle algo que lo animara, y le dijo, te tengo una noticia, ¿qué pasó? me gané un premio en la lotería. ¿De verdad? Sí, de verdad. Así que cuando venga, celebramos y nos vamos a pasar muy bien, porque no es un gran premio, pero es un premio que, que sí es importante, y vamos a disfrutar mucho. Qué padre, por fin una buena noticia, este, nos vemos pronto, colgó la llamada. Tenía tanto ánimo, que el cierre de su semana fue extraordinaria, fue de romper récords, fue maravilloso todo lo que pasó, y él llegó con sus éxitos, ahora muy feliz a compartirlos a casa, para encontrarse con una sorpresa. No era cierto que se había ganado nada la señora. Oye, ahí también, guá, 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 guá. Exacto, también le tocaron su musiquita, pero la esposa lo hizo con la intención de animarlo un poquito, y que él cambiara esa actitud negativa que lo llevaba a expectativas negativas, a esfuerzos pobres y a resultados nulos. Cambió toda la ecuación y entonces un buen ánimo, una alegría en su corazón y sobre todo en su mente y en su espíritu, lo llevó a mejores esfuerzos, a ver la vida con más opciones y más posibilidades y entonces tener resultados mucho más satisfactorios. Fíjate, que ahorita cuando dabas la aclaración de que nos ayuda para el éxito para los negocios, cuando me hiciste la llamada quisiera recalcar esto porque como bien dices, oye, si estamos nosotros en la sensibilidad de que oye, lo vi apagado, lo vi tristón, ¿verdad? Y yo le digo, este, tienes razón, todo está muy difícil, oye, pues no contribuyes, pero yo recuerdo un mensaje que tú me decías en tu experiencia de las empresas y negocios, que cuando tú haces una llamada a otra persona, aún esos pequeños detalles como, oye, ya estar peinado, maquillado y listo, te hace que tú puedas decirles un mensaje más alentador y que lo perciba para que tengan un resultado. Fíjate, sí, gracias Héctor, fíjate que decía Anthony Robbins que la fisiología tiene mucho que ver con la actitud y el ánimo y cuando hablaba de la fisiología, hablaba de sonreír, hablaba de cómo te vestías, de cómo caminabas, de dónde estaba tu vista, entonces, sí, aunque estés haciendo trabajo en casa, que tu actitud sea de triunfador, triunfadora de mundo, tú arréglate, tú, este, sonríe, tú prepárate aún que estés en casa y si no estás en casa solamente sino que estás saliendo, bueno, sal al mundo con esa actitud, qué bueno que haya gente que te pueda jugar esas buenas bromas o te pueda dar esas palabras de aliento pero no siempre están y cuando no están necesitas aprendértelas a dar tú, la vida es un poco una fantasía, no importaba si realmente se había ganado ese premio de lotería o no, él no tenía evidencia de que había pasado ni de que no había pasado, sólo lo supo y con eso fue suficiente para que él cambiara su actitud, así que llénate de buenas noticias reales o falsas, esas no importan, esas por favor, velas tú en tu vida y entonces que esas motiven y generen esas mejores actitudes, recuerden la historia de Emilio Flores cuando estaba vendiendo casas y que compró sus billetes para irse a Disneylandia desde que inició su competencia, es decir, ir con el fin en la mente, un fin exitoso en la mente siempre te va a ayudar, ir pensando, salir pensando lo que sí vas a lograr siempre te va a ayudar a tener una mejor actitud para lo que tú estás buscando en tu vida, esto es solamente un ejercicio que se compone insisto de dos cosas, tu fisiología y tu paquete de pensamientos, prepárate para tener la mejor actitud y esto repito, no sé si vieron que la vez pasada me había puesto yo una corbatita de moño, la vez pasada una corbata más formal, hoy vengo brillantemente de Neovita, pero trato de pensar en cómo va a impactar en mí, cómo me estoy arreglando para mis momentos, cómo te arreglas para tus momentos de éxito, compártennoslo, también es algo que queremos saber Héctor, que nos compartan cómo se arreglan para sus momentos de éxito y qué paquete de pensamientos toman antes de abrir la puerta de la casa. Ok, muchas gracias por decirlo, estas chicos no crean que es para la casa y más adelante, es para ahorita, por favor, compártenos cómo se arreglan para sus mejores momentos. Ok, y ahorita lo vamos a leer. Este, bueno, no se olviden de darle compartir, compartir, los likes que quieran y la actividad de nuestra página. Bueno, siguiendo con los temas de el éxito, voy a ir a los principios del éxito de Jack Canfield y con Jack Canfield dice en el tema anterior, oye, libera el poder de ponerte metas y decía yo, no te limites y ponte muchas metas, pero luego él dice, ¿sabes qué? Nada más una cosa que sí es importante, divide el trabajo en segmentos, divide el trabajo en segmentos, porque a veces tenemos tan amontonado el trabajo en nuestra mente que no sabemos ni por dónde empezar. Quiero decirles que hay una aplicación que, déjenme ver si la tengo aquí a mano, la aplicación se llama Mindly, Mindly, ¿es ese logotipo? Sí, bien, y entonces Mindly es una aplicación que hace mapas mentales, es decir, solita te genera un círculo para que pongas una idea central y entonces ahí pondrás la idea principal y luego te permite hacer algunos rayitos, extensiones, exactamente para que tú puedas hacer otras actividades que van a contribuir y van a colaborar con eso, porque fíjate, cuando tú dices quiero bajar de peso, eso es una idea central, pero para bajar de peso ¿qué hay que hacer? dieta y ejercicio, pues son dos ideas otra vez que son muy generales ¿y qué hago para hacer las dietas? ah bueno, para hacer las dietas voy a buscar recetas y cuando tengo las recetas entonces voy a hacer una despensa que contribuya con eso, no sólo eso, eliminar tentaciones, ¿verdad? planear mis salidas a restaurantes, oye, si ya tienes un compromiso de una salida a un restaurante y estás a dieta, pues procura que ese restaurante no sea de tacos, porque por más que quieras te va a obligar a que no contribuya, busca otro que te ofrezca opciones adecuadas a lo que estás haciendo y eso es ir dividiendo nuestras metas en segmentos, ejercicio, ¿cuánto tiempo? ¿cuál? ¿qué rutinas? ¿con qué ropa? ¿tengo tenis? ¿necesito algo especial? ¿dónde voy a hacerlo? ¿tengo que ir a un gimnasio? ¿lo hago en casa? ¿horarios? y todo eso que empiezas a romper de tu meta te va a hacer ver lo que necesitas y lo sencillo que es hacerlo cuando tienes los elementos que necesitas. Fíjate que te voy a platicar Héctor que a mí me gusta hacer algunas reparaciones en casa. No soy muy bueno pero por ejemplo me gusta poner los abanicos de techo los ventiladores de techo que hay me gusta yo ponerlos pero nunca lo hacía ¿y sabes por qué no lo hacía? porque bueno ¿en qué herramienta? pues un desarmador no hay pues pásame un cuchillo y era un problema trabajar con un cuchillo oye pero los cables pues pásame otro cuchillo con filo ahora hasta que me hice de la herramienta y no fue difícil comprar unas pinzas no fue difícil comprar un desarmador y de cruz y uno plano este y una navajita para pelar los cables y hoy sin problemas lo hago con mucho más agrado porque tengo las herramientas necesarias ya las ubiqué ya sé dónde están y entonces contribuyen con mi objetivo así que por favor dice Jack Canfield por favor haz tu mapa mental ahí está Mindly rompe tantito tus metas en segmentos para que puedas ver todo lo que vas a necesitar y cómo va a contribuir a que estés haciéndolo dice otra cosa que me gusta mucho Jack Canfield ahí en su punto número 8 que estamos trabajando el día de hoy haz una lista de acciones diarias qué difícil es avanzar hacia una meta si nada más es una vez al mes la actividad que tienes de progreso quiere decir que otras acciones te van a robar energía tiempo enfoque y lo que yo te invito a hacer entonces es que diario sepas qué acciones te van a llevar a tu meta hay un entrenamiento muy bueno a mí me gusta mucho este entrenamiento y se llama eh administración del tiempo de Franklin Covey es que y ellos dicen no administramos el tiempo ellos dicen lo que nosotros tratamos es que descubras lo que es más importante en tu vida y entonces le dicen cuando entras al curso te dicen no se llama como te dijimos se llama lo que es más importante así se llama su entrenamiento y entonces dentro de los muchos entrenos ejercicio que hay en el curso que es buenísimo si algún día pueden es caro se llama este Franklin Covey la organización y son cursos que valen algunos miles de pesos vale la pena debe durar entre seis horas más o menos y es buenísimo ocho horas quizá y entonces porque es una serie de reflexiones de cómo seleccionar tus acciones de cada día les voy a platicar que dice Franklin Covey ahí en su entrenamiento que nosotros jugamos roles y tenemos por ejemplo una capacidad regularmente de tener entre cinco y seis roles no podemos tener más porque no nos da tiempo y cuando tú tienes y quieres jugar ocho diez quince roles lo que sucede entonces es que empiezas a quedar mal con tus roles y entonces por eso él dice elige cuáles roles quieres tener y por ejemplo voy a cuando yo hice mi ejercicio yo decía bueno pues un rol importante para mí en este momento es ser padre y otro rol importante para mí es ser esposo y otro rol importante para mí es como empleado para la empresa que trabajo otro rol importante para mí es el de hermano y otro rol importante para mí es el de estudiante estaba yo estudiando una de mis maestrías y entonces eran mis cinco roles que escogí y esto me permitía entonces que cuando llegaban los vecinos y me decían oye queremos tener una reunión de vecinos y no sé qué si yo tenía cosas comprometidas con mis cinco roles yo decía lo siento en esta ocasión no cuenten conmigo yo me adhiero a lo que haga la mayoría y respeto todo pero no puedo participar porque no eres parte de mis cinco roles no se los decía pero yo lo pensaba no puedo tomar acciones porque estoy saturado con estos cinco roles estos dirigen mi vida y entonces ese era un progreso identificar los roles que yo iba a tener pero después hicieron el ejercicio un ejercicio tremendo esto tremendo dijo el expositor a ver pase alguien al frente pasó de inmediato y fue una mujer en el caso del que estuve y dijo qué rol es el que es importante uno de los más importantes para ti ahorita y dijo bueno el rol de madre y dijo me parece extraordinario vamos a hacer un ejercicio vamos a suponer y todo el mundo ponga su rol principal todos vamos a seguir el nuestro pero lo hizo con ella y dijo vamos a suponer que tú mueres y entonces resulta que estamos en tu velorio tú estás en el ataúd ya estás ahí y está abierto y entonces está toda la gente que está acompañando en el proceso de la velación del velorio tengo dos preguntas para ti dijo él y todos ustedes váyanlo pensando en sus roles vayan siguiendo este ejercicio porque es importante la primera pregunta es quiénes te gustaría que estuvieran acompañando en ese momento y la segunda es qué te gustaría que estuvieran diciendo de ti en ese momento y entonces el ejercicio era y ella escribió y lo compartió pues mis hijos ah bueno y qué te gustaría que estuvieran diciendo era una mamá maravillosa teníamos siempre tiempo para reír y estar juntos este extraño no me gustaría que estuvieran mis amigos y que dijeran qué gran amigo siempre conté con él o con ella este lo vamos a extrañar buen humor siempre dispuesta a estar con nosotros etcétera 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 y entonces decía hacia el final del ejercicio el instructor y qué demonios estás haciendo todos los días para que eso suceda y qué demonios estás haciendo todos los días para que tus hijos digan mira mi mamá bien padre que compartíamos tiempo y hacíamos porque si tú estás absorbida por todas las cosas y nunca tienes tiempo para tus hijos pues qué difícil es que lo digan ese día y si tú estás comprometida hablo en femenino porque así le decían a ella pero para ti te digo comprometido comprometida con tu trabajo que nunca vas a las reuniones con tus amigos y nunca les hablas y nunca les mandas un mensaje nunca les das un like bueno pues entonces cómo quieres que digan eso y entonces todo esto regresando al tema de hacer nuestras listas de acciones diarias decía el instructor del programa de Franklin Covey por favor tus acciones diarias deben contener las cosas que te lleven a donde quieres llegar ya hablamos de ese momento de descanso final pero yo ahora abundo y te digo y si lo que quieres es pagar tus deudas y si lo que quieres es tener la casa de tus sueños y si lo que quieres es garantizar la universidad de los niños y si lo que quieres es un mejor vestuario o vacaciones bueno pues tus acciones diarias deben contener en tu lista de acciones cosas que te lleven a esas metas a tu libro de metas ok de todas las metas que tengo hoy o que voy a hacer que me acerque tantito más y que me acerque tantito más para que de repente voltea y diga ah mira ya lo logré ya llegué de verdad como una vez sector pues fíjate que me lleva mucho a la reflexión Gabriel porque yo creo que se da una dualidad en ese tipo de experiencias la primera de reflexiones yo ahorita que estaba diciendo oye pues me estaba imaginando como tú decías ahí en un momento pero si tomamos en cuenta nosotros el patrón con el cual crecimos por decir la mamá mira hijito haz la tarea porque eso te va a ayudar para que seas un gran profesionista y no sé qué y digo ah sí al rato lo hago o sientes bonito en ese momento y luego te pasa que no lo haces y viene la segunda parte te dije chamaco cabezón por eso es necesario que te esté leyendo yo las cosas no aprendes entonces yo creo que en primera instancia gracias por compartirlo porque según lo que me has comentado también estos personajes de los cuales nos hablas del curso son especialistas porque hasta tienen su agenda especial verdad o un tipo de gestas a pagar un medio del tiempo y dos que podamos estar nosotros en todo momento no solamente inspirándonos en lo que vamos a recibir cuando viene la segunda parte de la ejercicio decir y qué estás haciendo que también se asocia con el primer punto que decías oye si es mi meta porque ya me lo puedo poner como meta que el día que yo fallezca se digan cosas buenas de mí qué voy a hacer bueno ya saco del mind league digamos y lo voy a decir tratar bien a mi esposa acompañar a mis hijos leerles un cuento llamarle a mis amigos todo para que pueda ser así claro claro y eso es desde un punto de vista muy muy en la vida personal que es fundamental e importantísima pero también Héctor si quieres otra vez insisto y disculpen que me oiga tan materialista pero si quieres un carro qué vas a hacer hoy para el carro y si quieres insisto hoy qué voy a hacer para estar ganándome eso porque de repente queremos que de repente suceda una circunstancia mágica en nuestra vida y en esta ocasión ya gané los 428 mil pesos que vale y lo voy a ir a comprar no sucede así no sucede así no pues es que ahora con el buen fin te están dando chance de que nomás das el enganche bueno probablemente eso te ayuda a tener la meta ya junto a ti y la meta no la tiene porque la debes la estás pagando verdad y te ayudaron a programarla pero tú la puedes programar al revés oye ve haciendo acciones todos los días para que de pronto tú ya hayas llegado a esa meta el cierre de mesa a mí Neovita me encanta siempre estar pensando porque la gente cierra el día 30 y está preocupada y está viendo y por favor y de mi chance y por favor hay un pedido más y que hacemos cuando teníamos 30 días previos necesitamos el día 1 ya estar haciendo algo el día 2 estar haciendo algo cada día estar haciendo algo para lograr la meta quieres un nuevo título empieza el día 1 quieres un viaje Neovita empieza el día 1 quieres un cheque más grande empieza el día 1 pero todos los días y algo que me encanta que dice aquí es un pequeño detalle pero yo lo valoro mucho dice programa tu día la noche anterior no te levantes a ver qué vas a hacer tú cuando te levantas ya tienes enfrente la lista de lo que toca hacer hoy programa tu día la noche anterior las llamadas tanto para tu familia tus amigos o de negocios las visitas para tu familia tus amigos y de negocios todo lo que quieres hacer tenlo antes recuerda tú tienes limitado tu tiempo todos tenemos solo 24 horas así que debemos aprender a sacarle el mayor provecho posible como andamos de saludos y comentarios vamos a saludar aquí a la audiencia tenemos un saludo Mónica Pérez dice Joaquín Flores saludos a Batman y Robin Rosy Nava de Chihuahua Virginia Pineda Reina López Arianna Mendoza nos está viendo Gloria Santiago Ofelia Cerna Hilda Aceves Pablo Íñiguez Reina López Janet Hernández Nava Verónica Carrillo y aquí nos dice Gabriel ya parte de sus respuestas en cuanto a cómo se arreglan para poder enfrentar sus situaciones dice por aquí Verónica me veo al espejo me apapacho y deseo lo mejor para mi día Moni Pérez nos dice bien vestida maquillada peinada y una buena actitud así como pensar positivo que se va a dar lo que busco exacto bien felicidades muy bien Reina López dice me arreglo primero con mucho entusiasmo me esmero en mi arreglo personal lo comento con la gente de mi entorno y estoy con una gran alegría que se refleja en mi rostro perfecto perfecto este ya posteriormente mi obvita nos saluda María del Carmen Herrera a mí me gustaría que comenten los hechos bonitos que hice por los demás incluyendo mi familia de otra forma claro este Salvador buenos días excelente reflexión Juan Luz Pineda nos está viendo y Janet me ha funcionado mucho eso de tener clara la meta de la semana y hacer mi plan desde un día anterior perfecto gracias gracias por compartírnoslo y bueno estas son cosas que podemos y no son novedades solamente son recordatorios para estarlos reforzando voy a continuar un poquito con estos temas porque se nos va el tiempo de bolsillo de bolsillo nos dice una de las terapias de bolsillo es envíalo de todas maneras esta me encantó envíalo de todas maneras y resulta que se trata de una persona que hizo un escrito y entonces dedicó su tiempo tenía su escrito ahí unos artículos y quería mandarlo a que se publicara pero decía oye no y el publicista no le va a gustar no pero es que que tal si mejor le agrego más cosas no pero hay otros que están mejores que los míos no pero de que va a servir y decía ella envíalo por favor ya lo tienes envíalo de todas maneras y entonces yo te digo cuantas cosas ya tienes resueltas en tu vida cuánto potencial no tiene que ser un escrito tiene que ser un prospecto tiene que ser a lo mejor un cliente que tienes en mente una actividad nueva que quieres empezar inscribirte a un curso envíalo de todas maneras hazlo a pesar de tus miedos ve e inténtalo porque tú el no ya lo tienes que esté guardado ahí a nadie le ayuda a nadie le sirve ni a los demás ni a ti así que sácalo del closet y envíalo envíalo envía tu currículum envía tu solicitud de una entrevista para poder hablar del negocio Neovita envíalo la llamada para ofrecer los productos no te lo guardes porque solamente vas a guardar tus propias posibilidades envía un saludo haz la llamada una reconciliación una disculpa claro claro hay muchas cosas guardadas en esos escritos que hay que sacar y enviarlos de todas maneras y el otro que ya entramos un poco en la parte que habías mencionado de doña Florinda dice de también de Teresa Borchard terapia de bolsillo dice ella amalos pese a todo amalos pese a todo y entonces dice mira hay gente que tuvo la fortuna de tener buena bioquímica cerebral y funciona con ganas y todo es alegría y felicidad y positivismo pero hay gente que no tuvo esa bendición dice bioquímica no porque tengan una disfunción es porque son neuróticos porque son enojones es porque son negativos bueno tú amalos de todas maneras ahorita voy a hablar un poquito del tema de esto del amor y la importancia del amor en nuestra vida en nuestras relaciones de negocios y en muchas cosas porque trasciende a solamente decir el amar y querer como dijera la canción de José José en el sentido de parejas cuando nosotros mostramos esa esa química bioquímica de amor la gente en nuestras relaciones de negocios las percibe se da cuenta se da cuenta de nuestra condición de nuestra manera de ser o querer hacer las cosas junto con esto insisto voy a mezclar dos o tres cosas rápidas viene Jorge Bucay que era nuestro invitado que empezamos la vez pasada en su paso tres y en su paso tres dice descubre el amor y decía el amor que debe ser de manera intensa comprometida y desinteresada y él describe el amor como una capacidad de dejar a las personas en libertad y una capacidad de nosotros para poder ser felices con la felicidad de los demás aunque nosotros no participemos o no seamos parte de los hechos que llevaron a esa felicidad o sea te refieres tú de abrirla que por decir en lugar oye si alguien le comparte no fue muy bien en las ventas y que digan a mí me fue mejor a lo mejor es una competencia un poco extraña pero yo debería de estar feliz porque en el momento en que yo realmente amo tengo la capacidad de estar feliz por lo que le pasó al otro y esto incluye desde el punto de vista de bucay el que yo a veces ni siquiera esté de acuerdo con las cosas que el otro plantea o como las plantea pero debo de ser o estar feliz por él me encanta dice es sentir con honestidad un verdadero interés por lo que suceda en los otros una relación con alguien que no solo sea importante para nosotros sino que además siga consiga hacernos saber que somos importantes también para el otro y dice el amor es la decisión sincera de crear para la persona amada un espacio de libertad tan amplio tan amplio tan amplio como para que ella pueda elegir hacer con su vida con sus sentimientos y con su cuerpo lo que desee aun cuando su decisión no me guste y aun cuando su elección no me incluya y son pensamientos fuertes sobre esta capacidad de amar Anthony Emelo también habla mucho sobre el tema del amor y como debemos ir y bueno aquí podríamos abundar en muchas cosas pero ya en los últimos minutitos sabes que voy a hablar nada más de los cinco lenguajes del amor es algo que ya había tocado en otra ocasión pero que vuelva a tocar en función de esta gran necesidad de mantenerlos como dijera Anthony Emelo dice el amor no es una acción el amor es una energía tú no eres el que ama tú permites que esa energía fluya